Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Todos amamos ir a casa de los abuelos porque suelen consentirnos y hacernos mimos. Incluso nos permiten hacer cosas o comer ciertas comidas que nuestros papás jamás aprobarían. Pero además de todo el amor que nos brindan, los abuelos suelen dejarnos varias lecciones de finanzas que no debemos olvidar y que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. Quédate que ya te las cuento. ¿Qué tal inversores? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie de clases de finanzas que preparamos semana a semana especialmente para ustedes que se interesan por cuidar su economía, llevar sanas sus finanzas personales y que tienen como objetivo alcanzar su libertad financiera. Soy Carla Costal, editora de Inversor Global y antes de comenzar los invito como siempre a suscribirse al canal y darle clic a la campanita para no perderse de todo el contenido que Inversor Global tiene para ustedes. También recuerden seguirnos en Inversor Global en Instagram, Facebook y Twitter donde compartimos consejos, recomendaciones, tips y la mejor información para estar actualizados sobre el mundo de las finanzas personales. Recuerdo que cuando era niña amaba la época de vacaciones porque eso significaba salir de viaje y visitar a mis abuelos. Y cuando tienes unos abuelos tan consentidores, pues con mayor gusto que te ibas a verlos. Pero conforme fui creciendo me di cuenta que no solo era consentirnos, cocinarnos nuestra comida o postres favoritos, dejarnos ver tele hasta tarde y desvelarnos. Amaba dormir hasta tarde, ahora no. Con sus palabras, acciones. Siempre también había alguna lección detrás que nos estaban transmitiendo ya sea directa o indirectamente. Y es aquí donde rescaté algunas de las lecciones de educación financiera y de vida que mis abuelos me dejaron. Lección número 1. Persigue tus sueños. Dedícate a lo que más te apasiona, lo que verdaderamente amas. Realizarte en lo que te gusta te dará mucha felicidad y evitará que andes de amargado por la vida. Lo mejor es prepararte y explotar al máximo tus habilidades para que así incluso hasta las puedas capitalizar. Arma tu plan de negocio. Lección número 2. Establece tus prioridades. Ya lo hablamos varias veces en diferentes clases. Asegura siempre primero lo que necesitas y luego sí, date tus gustitos. Caso contrario, te quedarás sin dinerito. Cuando sientas la tentación de comprarte algo que no era precisamente a lo que ibas, primero pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? Ya después tomas tu decisión. Lección número 3. Ahorra. De poquito en poquito se llena el cochinito. Esta es una frase que no se me puede olvidar. Tanto así que la sigo usando en mis asesorías o talleres. Y es que siempre me decían, no importa si son 5 pesos, 10 pesos, 1000 pesos. Lo importante es que tengas tu guardadito y que no te gastes todo lo que tienes. Lección número 4. Lleva un cuaderno con tus cuentas. En este cuaderno anota todo lo que ganas y sobre todo apunta todo lo que te gastas. Porque así sabrás si te alcanza para comprarte más cosas o no. Y sí, mis estimados, este cuadernito es nuestro tan querido presupuesto. Lección número 5. Cuida tu mente. Lee para mantener una mente saludable. Ten a la mano una buena lista de libros. Aliméntate con las palabras. Los libros pueden ser el botiquín en donde encuentras las tiritas de las palabras que te ayudarán a cicatrizar las heridas. La lectura puede proporcionarte fortalezas, consuelo e incluso sanación. Lección número 6. No dejes de aprender. Apuesta por aprender cosas nuevas. Puede ser cocina, carpintería, finanzas o tecnología. La humanidad es algo grande y no puedes hacerla pequeña. Recuerda que estás aquí para dar más de ti y aportarle algo bueno a este mundo. No dejes pasar tu oportunidad. Lección número 7. Pone cochinito a trabajar. Si dejas tu dinero ahorrado bajo el colchón, alguien más puede venir y echar mano de él. Mejor ponerlo a trabajar en un negocio, inversiones, etc. para que vayas generando tu patrimonio. Lección número 8. El que quiere tienda, que la tienda. Estar al pendiente de tu negocio o inversiones es su obligación. Siempre dale seguimiento, sobre todo si lo vas a poner en manos de alguien más. Infórmate para que puedas tomar mejores decisiones. Lección número 9. Si no le entiendes, no le entres. Si no entiendes el negocio, proyecto o inversión que planeas hacer, mejor no hacerlo o ponerlo. Pues te puede costar muy caro el desconocer lo que hay detrás de eso. Lección número 10. Planea tu futuro. La vida da muchas vueltas y hoy puedes estar bien y al otro día no tan bien. Asegúrate de tener un plan para cuando estés viejito y tus hijos o familia hayan tomado su propio rumbo y que tú puedas vivir sin necesidad de depender de nadie más. El bonus, como siempre, ayuda y sé solidario con los demás. Ama sin límites, aún más allá de tu círculo cercano. No importa con quién te encuentres. Nunca lo juzgues porque no conoces su situación. Tiende la mano al que lo necesita con generosidad. Sé la persona que quieres que los demás sean para ti. He de confesarte que una de ellas me llegó a decir Tú gástate el dinero. Para eso es. El dinero va y viene. Ella solía ser víctima del efecto liderazgo. Pero igual con esto aprendí algo muy valioso y que no me canso de repetirles. Trabaja para vivir y no vivas para trabajar. Pues mis queridos inversores, con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Y me despido de ustedes esperando como siempre que esta información les haya gustado y sobre todo haya sido de utilidad. Déjanos tus preguntas, comentarios, sugerencias en la casilla de abajo. Y cuéntanos tu experiencia. ¿Cuáles fueron las lecciones de finanzas o de vida que te dejaron tus abuelos? ¿Fueron buenas lecciones? ¿Las has puesto en práctica? Cuéntamelo todo. También te invito a que nos digas y que nos sugieras temas que te gustaría que abordemos en nuestras próximas clases. Recuerda que no hay temas fáciles o difíciles. Siéntete libre de mencionar la temática que sea de tu interés. También recuerda compartir este video y no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para no perderte de todo el contenido que Inversor Global piensa para ti. Y si todavía no lo haces, te invito a buscar y agregar Inversor Global en Instagram, Facebook y Twitter. Y también sumarte a mis cuentas personales. Carla Costal en Instagram y KC Asesoría Financiera en Facebook. Nos vemos la próxima semana en la siguiente clase. Que tengas un excelente día. Adiós.